qué tal amigos y amigas por aquí tengo hoy un tema candente pensamientos intrusivos que será esto de los pensamientos intrusivos pues nada menos y nada más que lo que usted en este momento sabe a qué me refiero y lo niega los pensamientos intrusivos lo niegan la mayoría de las personas pero curiosamente todas las personas lo tienen no hay una que escape a ellos y no son otra cosa que esos pensamientos dañinos malos que van en contra de nuestros principios bien sea religiosos morales de las buenas costumbres de la sociedad bueno este tipo de pensamientos que nos bombardean constantemente y que los viejitos muy sabiamente yo recuerdo que cuando era niño los viejitos siempre decían el diablo tienta y el diablo tienta no era otra cosa que los pensamientos intrusivos son aquellos pensamientos que cuando usted está tranquilo sin en ningún momento con ningún motivo de que le llegue ningún mal pensamiento pues le llegan le llegan pensamientos de todo tipo desde los pensamientos pecaminosos como dice la biblia le desear la mujer del prójimo ese tipo de pensamientos llegan o pensamientos mucho peores aquellos pensamientos de verdad bastante perversos no desde ver una explosión atómica y demás aunque usted no lo crea casi práctico casi no el 100% de las personas en mayor o menor medida siempre reciben pensamientos intrusivos y estos pensamientos intrusivos nadie escapa de ellos ahora bien la mayoría de las personas los niegan y dicen rotundamente que nunca les han pasado ni un mal pensamiento por su cabeza eso dice la gente y así lo asegura más de uno pero desafortunadamente nadie escapa a este tipo de pensamientos intrusivos que tienen de ventaja que la persona al recibirlos de una vez los desechas se siente avergonzada se siente con que con un sentimiento de culpa y se siente mal porque van en contra de sus principios morales y de sus principios religiosos entonces la persona de una vez los desecha y se siente culpable esa es la gran ventaja lo que separa a la persona normal de otros que ya caen en lo obsesivo hay personas que este tipo de pensamientos les llega y sin embargo no sienten remordimientos y los van cocinando en su cabeza hasta cruzar la línea y cometer lo que les ha pasado por la mente esto es malo cuando se vuelven de esta forma obsesiones pero en el 90 y pico por ciento de los casos en el 90 y pico por ciento de las personas este tipo de pensamientos simplemente llegan y con las mismas salen porque la persona los rechaza así que si usted se siente cuando le llegan malos pensamientos le llegan a usted solo no le llegan a todas las personas es algo que acompaña al ser humano desde el principio de los tiempos el bien y el mal ambos están dentro de nosotros y lo importante es siempre estar consciente de esto y si estamos con los buenos porque espero que usted que me está viendo esté con los buenos al igual que yo pues desechemos todo este tipo de pensamientos intrusivos bueno amigos y amigas eso ha sido todo por hoy no olviden como de costumbre darle me gusta suscribirse al canal y muy importante activar la campanita para seguir disfrutando de todos nuestros vídeos hasta la próxima